Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este canal. En esta ocasión tenemos este bonito proyecto. Espero les guste y se queden a ver el video. El material que voy a ocupar es hilo chino de 0.8 milímetros de grosor. También voy a ocupar un crucero y una cruz. Yo aquí ya lo puse con una argollita, un tubito, un popote, pajita, como ustedes lo conozcan, para hacer el nudo franciscano y perla de 6 milímetros. Voy a tomar un hilo de 80 centímetros y voy a quemar las puntas antes de comenzar a trabajar. Y aquí lo voy a pasar por una orejita del crucero, así, dejando un poquito más para acá. No lo voy a poner a la mitad, solamente un poquito. Y voy a empezar a hacer los nudos de atrás hacia adelante, no empalmados, uno tras otro. Yo voy a hacer 6 y después lo paso de atrás hacia adelante el hilo. Así. Aquí poco a poco, con mucha paciencia, hay que darle vueltecita a esos hilitos, para que no vayan perdiendo como que la forma, con los dedos como que darles esa formita, para que no vayan perdiendo lo que es el nudo franciscano. Entonces aquí acomodamos. Yo aquí tengo el video un poco rápido para que pues no se haga muy largo, pero sí es como poco a poco. Ahora aquí ya corto el excedente de hilo de este pequeñito y quemo. Ahora sí, ya tenemos aquí lo primero. Ahora voy a estar colocando una perlita de 6 milímetros y así sucesivamente hasta tener 5 y terminar en nudo. Aquí vuelvo a hacer un nudo. Lo que yo hago es como poner el tubito encima de la cuentita y hago los nudos. Entonces hago 6, lo paso por detrás y después por enfrente y estiramos. Muy suavemente vamos dándole forma a ese nudo franciscano. Y como les digo, esta es la secuencia. Vamos a hacer nudito, perla, nudito, perla, nudito, perla. Así hasta terminar el nudito y tener 5 perlas. Gracias. Aquí ya voy a hacer mi último nudito, que como les digo, vamos a terminar en nudo. Y aquí pues damos el ligero estirón y tenemos algo así. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Y ya que lo tengo, pues nos va a quedar algo así. La verdad es que sí es algo pequeña, pero yo siento que como vista se ve muy bonito. Vamos a hacer el cierre. Pongo mis hilos invertidos, así como lo hago con todas mis pulseras de hilo. Y lo que yo voy a hacer con un hilo de 25 centímetros es quemar las puntas. Esto ya se los he dicho en todos los videos. Y voy a hacer nudito plano. Aquí pueden hacer el nudo que prefieran ustedes. Yo voy a hacer plano. ¿Saben por qué? Porque de por sí la pulsera queda pequeña, entonces si le hago un nudo corredizo, pues va a quedar aún más pequeña. Me refiero a la parte que queda como el hilo solito. Entonces no quiero que se vea tan solito el hilo. Entonces por eso es que decidí hacerle nudo plano. Bueno, pero ustedes aquí eligen qué tipo de nudo o qué cierre le quieren colocar. Entonces aquí yo hago 12 nuditos, cortamos excedente de hilo con el que tejimos y quemamos. Pero estas pulseras me gustan porque las puedes utilizar tú, las puedes dar de recuerdo en algún bautizo, alguna comunión. Y se ven muy bonitas y además de que son muy fáciles de hacer. Entonces esa es otra opción. Esto recuerden que es solamente una idea. Aquí ustedes deciden si le ponen, si le quitan o lo que ustedes gusten. Entonces aquí ya vimos que nuestros hilos no se pegaron. Aquí dejamos lo que va a abarcar nuestra pulsera, lo que va a abrir. Y en las puntas solamente voy a colocarle una perlita y voy a hacer, fíjense aquí, un nudito simple, pero no lo voy a estirar. Voy a dar otro. Otra vueltecita y otra vueltecita. En total tres. Y estiramos, lo llevamos pegadito a la perla, cortamos excedente y quemamos. Pero esto también lo vamos a hacer del otro lado. Entonces como les digo, esto es solamente una idea. Ustedes deciden qué le pueden poner o qué le agregan aquí en las puntas. Entonces ya que tenemos esto, pues lo hacemos de como les digo en la otra punta y listo. Este sería nuestro resultado. Díganme qué les pareció. Estaré leyendo sus comentarios. Yo espero que les sea de utilidad. Es algo muy, muy fácil y que puedes llevar diariamente ya que es con perla y la perla combina con todo. A mí me encantó. Dime tú qué te pareció este proyecto. Espero te sea de utilidad. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por tu apoyo. Espero me regales tu like y te suscribes y actives la campanita. ¡Gracias!